Daniel Urresti increpó fuera de cámaras a panel del JNE por preguntas sobre sus procesos legales. El candidato al municipio de Lima se presentó este domingo 25 de septiembre en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. El postulante de Podemos Perú se mostró exaltado durante una tanda comercial tras ser interrogado por la investigación en su contra por el presunto asesinato del periodista Hugo Bustíos y su relación con José Luna Morales, su teniente alcalde implicado en el caso Los Gangsters de la Política. Gracias. ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto a los conductores! ¡Respeto a la presa!